tuve que aprender a maquillar les cuento a los que bueno, tu me dijiste que te gusta la fotografía este yo hice un curso de maquillaje casualmente porque sentía que cuando los modelos me llegaban y se me ponían, me decían como me hizo el maquillaje yo me quedaba así como que que le digo porque no entendía nada no sabía que era el rima, no sabía que era el rubor no sabía como decirle que quedó bien o quedó mal exactamente y yo dije bueno nunca voy a amar de hecho nunca en 2, en 15 años que voy nunca he maquillado pero si tengo el criterio para poderle decirle a un maquillador échale más luz, échale más brillo vamos a ponerle, manteale un poquito más contrastala tu porque finalmente el maquillaje es luz y los fotógrafos trabajan con luz el maquillaje, para los que no lo sé el maquillaje se echan brillos aquí, se echan sombras aquí las sombras nos percibimos como algo profundo el brillo se viene hacia adelante, nos da volumen eso secreto lo tienen las chicas y no lo tenemos nosotros entonces es importante basarle por esa área también en la fotografía a la parte psicológica aproximación con los clientes de tener un grupo con atención todo el tiempo y jugando tu juego también se basa en ese tipo de cosas en que tu le puedes decir este, mira mejor contexto dorado que te combina mejor queso plateado y cuando tu le haces eso, en el caso de las mujeres la mujer como que es más condescendiente común y sabe que usted no sabe si me está diciendo eso vamos a perdonarse pero con los hombres en un rollo una gente me dice, ahorita con la democratización de la fotografía y de las cámaras de vídeo y todo eso, mucha gente está haciendo fotos este, no se yo, digamos la conclusión que yo siempre le digo a la gente es, bueno mira, cuál es la diferencia entre un profesional es que el profesional te garantiza el trabajo este, la persona que tiene una camarita y mata tigres y retoca en photoshop no te puede garantizar el trabajo no te puede garantizar el trabajo no te lo puede repetir el profesional sí el profesional tiene que tener la responsabilidad de ir a un estudio y dice, te daño una cámara, tengo otra se me daño una luz, tengo otra quieres hacerlo viendo al techo tengo otra tengo como guindarle al techo quieres hacerlo bajo el agua, tengo como hacerlo bajo el agua el que no es profesional no eso no quiere decir que el profesional haga mejores fotos yo he visto muchos trabajos de gente que no es profesional incluso he visto trabajos de ustedes probablemente de otras generaciones he visto los trabajos he visto cosas que a lo mejor están muchísimo mejor de lo que hay en la calle y digamos que no son profesionales entiendes eso bien igual pasa con la fotografía muchas veces a mi me pasa que me encuentro gente por ahí tomando fotos y hacen fotos increíbles cual es la diferencia? que si el va a cobrar por ese trabajo el no tiene como garantizar al cliente, a la agencia que eso se puede repetir cuáles consideras que son las cualidades que definen un buen fotógrafo propuesta técnica y respeto por lo que hace hay un lema que al final me preguntaban un lema que te define yo decía que la técnica sea hermana de la emoción y el rigor de la libertad pero yo empiezo de Avedon para acá el fotógrafo un fotógrafo que prácticamente es el padre el era de los que decían que la luz que uno no debería cuartear a la persona en un estudio que el iluminaba muy plano muy genérico para que la persona pudiera correr y hacer lo que quisiera con el estudio y el poderlo perseguir y agarrando este otro fotógrafo que me parece importante es Migi Wigi es un fotógrafo le decían la WIGO porque el era un tipo que supuestamente decían tener un pacto con el diablo el agarraba las cámaras leicas y las ponía en timer sabe lo que es el timer de las cámaras que las disparas con tiempo el le ponía el tiempo 10 contaba 5, 4, 3, 2 y las lanzaba y en el aire la cámara tomaba la foto y caía y el lanzaba entre tiroteos y entre peleas y cosas así entonces después de que se acababa el tiroteo el tipo iba y recogía las cámaras y las revelaba a ver que había salido este decían que él vivía en un bull bag en el cuento de él hay una película que es bien famosa que he dicho ya a fecha que el cuento de él que él no tenía familia no tenía casa no tenía nada vivía en un bull bag y el bull bag lo que tenía era radio que había conseguido de la policía de Nueva York para escuchar las transmisiones y poder ir antes que todo el mundo tuviese un crimen y decían que él también le pagaba a la gente de la mafia para para que le avisaran cuando cuando iba a suceder algo cuando para el lugar está el primer lugar hay un fotógrafo que se llama de Vilachapel no sé si se han visto se los invito a ver porque el tipo es un bárbaro está abierto todavía este trabaja en Nueva York pero ha hecho muchísimas cosas importantes este trascendentes tiene una estética casi quiche de las cosas trabaja muchísimo en estudio y todo es como muy rebuscado muy exacerbado colores bien interesante para que lo vean porque es un tipo muy poderoso con sus imágenes y le ha hecho fotos bueno a todas las farándulas de todos lados o sea a todo el mundo a Obama le dice a todo el mundo le ha hecho fotos este y tiene un trabajo interesante para que lo vean en internet el trabajo básicamente en estudio es lo contrario de Ava que es un tipo más bien muy preciso con lo que quiere este una foto su montaje yo tengo un documental el montaje lo hace 48 horas antes y después se tarda 48 horas más desmontando todo no? y una sola foto no hace o sea él está 48 horas para hacer la foto que tiene dibujada no es todo eso es un tipo súper ortodoxo no? las cámaras son desechadas las cámaras tienen una vida útil más o menos de un año este yo todos los años tengo que comprar una cámara este ahora sigue se sigue trabajando en fotografía publicitaria en Venezuela no porque los presupuestos no dan pero con fotografía de placa no sé si ustedes se acuerdan o llegaron a ver una nueva comiquita o no sé de dónde se recuerdo que era el fotógrafo que se tapaba la cabeza recuerdo que era un acordeón gigante ok esa cámara se sigue usando para para muchísimas cosas para fotografías de macro para hacer joyas esa cámara tiene una ventaja es que no hay distorsión a la perspectiva y que cada disparo tú puedes escoger la película y la emoción que quieras usar porque ella es por disparo el problema es que el disparo o un disparo la última vez que yo compré costaba 600 mil dólares un disparo y si le estás tomando fotos a alguien pestañeo perdiste 600 mil dólares entonces se monta un presupuesto en cosas que aquí no van no sé qué ya nadie está revelando generalmente se trabaja con 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 diapositivas como te ves en 10 años me veo más bien y más feliz pienso que la efectividad que es el medio constante de trabajo de los fotógrafos es como un buen vino se añeja y se madura para alcanzar su punto más sabroso este yo creo que definitivamente la fotografía es un lenguaje que uno va evolucionando va madurando y cada vez te vas vas encontrando como atajos más efectivos para lograr eh impacto y 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